Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y estamos en 2024, acaba de terminar el lanzamiento de Apple y vamos a necesitar analizar cuál es la mejor alternativa en el universo de iPads porque evidentemente ahora tenemos nuevas unidades que presentan algunos problemas así que no te pierdas este episodio en tu canal del universo Apple La Manzana Mordida, comencemos ya Antes de comenzar quiero recomendarte que mires completo este episodio porque vamos a analizar absolutamente todos los factores que tenés que tener en cuenta porque mira, uno de los puntos más importantes es que independiente de su potencia almacenamiento y diversas calidades de hardware todos los sistemas al final terminan ejecutando iPadOS y el sistema operativo es una fuerte limitación por lo tanto este episodio tiene un concepto abstracto de pensamiento en base a lo que puedan presentar en el evento desarrolladores así que analicemos las alternativas divididas por escala pero me gustaría destacar tres de los factores esenciales para el análisis que me parecen absolutamente importantes por un lado, la fecha de lanzamiento de la unidad y efectivamente que Silicon lleva esto es súper importante por la tasa de actualizaciones y por el periodo de vida útil que tendrá el segundo, quiero que tengas en cuenta el caos de los Pencil Apple ha sacado unidades, en este momento tenemos varias alternativas y no todas son compatibles con todas las versiones de iPad por lo tanto si te interesa el Pencil con algunas características particulares te recomiendo que mires los cuadros que definen qué podés hacer y con qué unidad es compatible y por último esto es bastante evidente pero quiero que te quede bien claro analiza la posibilidad de comprarte un MacBook porque ya los precios son tan altos que el factor económico casi pasa a ser un factor absolutamente relevante en la relación de que si te vas a comprar una unidad tal vez se presente como una mejor alternativa un MacBook un MacBook Air o hasta muchas veces un MacBook Pro así que comenzamos teniendo en cuenta esos factores y analizando la primera unidad que desde que bajaron el precio apenas hace unos días se volvió una alternativa interesantísima el iPad de décima generación mira te cuento tiene un modelo de diseño bastante moderno absolutamente actualizado con un puerto vamos a decir pseudo tipo USB del tipo C ya que si bien la terminal es USB del tipo C no tiene todas las características de ese formato y fundamentalmente no tiene la tasa de transferencia el panel no está mal pero bueno es un panel con algunas limitaciones midiendo 10,9 pero como ahora Apple quiere redondear los números vamos a decir 11 pulgadas las características de sonido son correctas pero su valor es el más bajo presentando una alternativa realmente muy interesante en 11 pulgadas a ver si va a ser más lento y va a tener algunos requerimientos en comparación algunos requerimientos acotados en comparación de los modelos mayores pero se presenta como una alternativa increíble sin embargo tal como te expliqué en esos tres pilares fundamentales tenés que tener presente que el silicon que lleva es un A14 por lo tanto es incluso peor que la alternativa del iPad mini tiene 64 GB en el punto de almacenamiento de entrada y la cámara trasera es apenas para hacer escaneos de documento el iPad de décima generación ya trae el diseño moderno de la cámara frontal ubicada en el centro pero como te decía trae un chip bastante viejo de la serie A y su precio de entrada en España es de 429 euros y en los Estados Unidos de 349 dólares por lo tanto evidentemente se presenta como una gran alternativa así que ahora cuando vayamos a la comparativa te lo digo pero tenela presente como una unidad muy atractiva pasando a la unidad que más me gusta el iPad mini es genial sin embargo en este momento en particular tiene algunos problemas conceptuales por los cuales la compra es un poco difícil de que la podamos presentar como la mejor alternativa porque bajo casi cualquier condición es la mejor alternativa el tamaño es perfecto su propósito es exacto para el cual fue lanzado el producto a mí me parece una genial opción sin embargo el iPad mini lleva un A15 fue presentada el 14 de septiembre de 2021 y también su almacenamiento de ingresos es de 64 gigas el valor en euros en España es de 599 en contrapartida en los Estados Unidos 499 y bueno es una versión un poco más pequeña costando unos 100 dólares o 100 euros más entonces para que lo tengas presente es A15 contra 14 acá la única decisión lógica es la portabilidad es un iPhone un poco más grande por lo tanto el iPad mini se presenta como muy muy portátil sí, tiene mejores características por algunos lugares pero también algunas que son negativas como su procesador y sus tasas directas de almacenamiento y transferencia por lo tanto es un buen punto para todos los niveles de entrada tenés que tener en cuenta que en tiendas como Catwin o en muchas alternativas ya podés comprar unidades que son anteriores pero que montan chips de la serie M por lo tanto tenelo presente estos son los de entrada pero el iPad Air se presenta como una alternativa increíble tiene dos talles 11 y 13 pulgadas por lo tanto a todo aquel que le parece caro el modelo Pro puede comprarse este modelo la pantalla es muy buena tiene características de buena calidad además un diseño moderno y atractivo en esta nueva versión también ubicó la cámara frontal en el centro de la base más larga lo que permite que bajo condiciones de videoconferencias la imagen quede mejor y mucho más equilibrada desde el punto de vista económico fíjate el precio está justo ubicado en la escala intermedia tanto en los Estados Unidos como en el mercado europeo tengan en cuenta que siempre los precios son diferentes y el punto puede haber opciones de promociones y todo eso que hay que tenerlo como una alternativa a siempre estar atento pero a mí en el punto intermedio en lo que sería una escala ya profesional estamos pasando de los silicones de la serie A a los silicones de la serie M y tenemos puertos reales por lo tanto ya vas teniendo mejores tasas de transferencia la alternativa del plato fuerte en mi opinión que es la serie Pro está un poco desvirtuada en relación de sus valores por un lado monta un panel sorprendentemente increíble pero eso acota mucho el segmento target el segmento objetivo tenés que tener en cuenta que tiene un panel tándem OLED de alta calidad HDR que incrementa mucho su valor y te brinda la alternativa de que si querés invertir en un tera o dos teras de almacenamiento podés seleccionar por 100 dólares más siempre vale más la posibilidad de nanotexturizar el panel pero a ver le quita calidad disipa la luz y además no ocupa el 100% de la pantalla por lo tanto no sé si se presenta como tan buena alternativa teniendo en cuenta que en la parte de abajo lleva un panel te diría el más impresionante de toda la serie por lo tanto eso presenta una problemática en relación al silicon M4 es una bestia pero si tomamos en cuenta el A14 el A15 el M2 y ahora el M4 todos se ejecutan sobre iPadOS es una limitante absoluta lo único que les voy a decir es que depende muchísimo el evento de desarrolladores a ver si presentan algo por lo cual queden obsoletas las otras unidades o alguna de las características de inteligencia artificial fundamentalmente en el área generativa o de grandes modelos de lenguaje obligue a que tengas este silicon por lo tanto no va a quedar otra alternativa que ir por el iPad Pro tanto en 11 como en 13 pulgadas con la serie de silicon M4 el precio si ese es el problema en España la versión de 11 pulgadas 1199 euros y la de 13.549 mientras que en los Estados Unidos 11 pulgadas 999 dólares y 13 pulgadas 1299 dólares pero claro ahí solamente estamos hablando del iPad es decir de la pantalla hay que comprar el teclado el pencil y dependiendo del modelo el valor del pencil por lo tanto en resumen las características basadas en la mayoría de los usuarios el 99% de los usuarios el iPad Air y el iPad Mini van muy bien teniendo en cuenta que incluso el iPad de décima generación es una alternativa genial para el propósito y el uso de un iPad es decir de una tablet siempre teniendo en cuenta el concepto de que ejecuta iPadOS por lo tanto muchas características son útiles fundamentalmente en el área artística para tomar notas rápidas o incluso para dibujar o para algunos contextos pero le han eliminado por ejemplo en la versión más grande una de las cámaras por lo tanto a ver se presentan algunas cosas por las que sí va a ser mejor opción las cámaras de tu iPhone entonces en ese juego ya con los valores superiores tan próximos a los MacBook pensalo bien esto desvirtuó todo solo nos queda esperar que tengamos una alternativa increíble en resumen yo compraría el iPad Air o incluso el iPad de entrada de décima generación si soy un estudiante y de todos los nuevos presentados en mi directa opinión de compra el iPad de 13 pulgadas el iPad Air de 13 pulgadas que por cierto es más pesado que el iPad Pro así que sería el iPad Heavy pero es una unidad hermosa increíble con un panel muy bueno y como muy buena alternativa por lo tanto en la manzana mordida la regalamos si deberías considerar ser VIP de nuestra área VIP toda la información en la caja de descripción y te podés ganar el nuevo nuevito iPad Air de 13 pulgadas con Silicon M2 o sea es realmente una gran alternativa y si puede ser tuya además de los mejores cursos un podcast dedicado y toda la información en nuestro grupo exclusivo de Telegram nos vemos en más episodios chau chau